una vergonzosa catástrofe no hay otra manera de llamar lo que está ocurriendo en el sur de chile particularmente en la araucanía porque en los últimos días se ha dado una oleada de violencia en la cual ya van cuatro muertos todos baleados por ataques de grupos guerrilleros y también asociados también algunos piensan a los narcos y eso va de la mano también a personas que no murieron pero quedaron sumamente heridas también baleadas quema de propiedades y ha sido tal el nivel de muerte en tan poco tiempo que en el sur hay que recordar que estas cosas ocurrían pero a veces con semanas o meses de diferencia pero lo ocurrido en una semana que está generando bastante indignación en ciertos grupos y tanto así que por ejemplo el instituto nacional de derechos humanos llamó a que se hiciera algo para terminar con las muertes y la violencia que ocurre contra las personas en el sur que es bien curioso porque el INDH generalmente no hace ese tipo de declaraciones siempre se asocia como contra ese tipo de cosas y que ha acusado que eso es más instrumentalizado por la derecha pero ahora se han puesto más duros con eso y además de todos estos hechos ha habido reacciones por el gobierno entrante de Gabriel Boric en particular por el mismo y por su figura de ministra del interior que es el que asiche dijeron que no van a prorrogar el estado de excepción y por lo menos no se va a mantener a la vez que dijeron que la manera de solucionar toda esta muerte es con diálogo y además es que realmente esa es la solución o no que hay que hacer para este tipo de situaciones porque la verdad es que tal vez no sea la solución correcta no todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores pablo ebert y onichan ubu el pp versus et sech no hay un nombre largo que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron pueden decir hacerlo y mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales y es lo que ocurrió que sería una nueva serie de ataques en la araucanía vamos a enumerar las cosas que ocurrieron porque la verdad es que son bastante y en muy poco tiempo se anunció y esto es noticia del día de ayer dos personas nuevas fallecidas en la araucanía que pasó fueron baleados en caragüe nuevamente ahí vemos dos casos luego unos días antes 18 de enero estamos viendo que esto ocurrió en el plazo de una semana muere reconocido parcelero de angol tras recibir disparo en camioneta reportan que lo perseguían y este es el mismo que decía que por la inseguridad que estaba ocurriendo en el sur de chile en la araucanía y en la provincia de arauco y ahora tener que armarse para defenderse porque el estado no los lograba defender y en muchos casos los desarmaba y vemos que al final este señor que en paz descansa está fallecido baleado tenía razón porque al final por no tener los medios de defensa y por no los ciudadanos mismos de ese territorio poder organizarse para defenderse como dirían ante los ataques de grupos armados o eventualmente ante la tiranía estatal como corresponde para grupos de defensa ahí está terminó siendo baleado hasta que murió y al final del tiempo le dio la razón el camino que tienen que tomar las personas ahí es tener los medios para defenderse porque claramente el estado no sólo es ineficiente en esos temas de defensa sino que en muchos casos empeora la situación con sus leyes de desarme como la última ley que se aprobó de desarme por el gobierno de Sebastián Piñera también ese mismo 18 de enero encapuchado matan con disparos en la espalda a joven operario forestal durante faena en Cañete este era mapuche baleado también un trabajador de una forestal se suma a eso y además de esa situación que son las más graves porque tienen que ver con muerte ya vemos que son numerosas muertes que que se dan ahí camionero 19 de enero de diferencia es herido durante ataque armado en lumaco se trasladó por sus propios medios hasta cesfam nuevamente vemos herido y ese mismo 19 vemos sujetos intimidan con armas a trabajadores de fondo en galvarino quemaron cosecha y dos vehículos en el plazo de una semana cuatro muertos numerosas maquinarias quemadas amenazas y personas heridas por balacera todos baleados los muertos y los heridos claramente el nivel de violencia está aumentando en la zona que ya era alto en otros momentos pero está aumentando cada vez más casi pareciese ser que se están envalentonando o que están tomando iniciativa y hay que recordar que estos grupos avanzaron amenazas a Gabriel Boric al gobierno entrante diciendo que él era una continuación de Piñera que él era justamente también un neoliberal capitalista y que ellos como grupos de resistencia indígena anticapitalista iban a continuar con su lucha y ya vemos que su lucha implica el asesinato de personas sean mapuches o no mapuches porque uno de los asesinados es mapuche todos aquellos básicamente que se opongan a lo que ellos quieren que es una colectivización y una imposición de manera forzosa y manera armada de sus ideales colectivistas bueno los matan ya van cuatro muertos en menos de una semana terrible y lo peor es que lamentablemente esto a nivel nacional no fue no pareciese ser tanto escándalo como que a algunos le ha generado escándalo pero a nivel de la prensa no ha tenido el nivel de discusión que esto debería tener todo enfocado más la palabrita de Boric es que el perro y ahora los ministros y está bien lo de los ministros es importante esas son cosas que son relevantes pero también debería tener algo de relevancia situaciones como estas que son sumamente graves mataron a cuatro personas baleadas las balearon y personas que no pueden defenderse tampoco porque el estado desarmado la población situación muy distinta sería si se permitiera que las personas tienen los medios para defenderse porque como pueden ver las leyes de desarme no ayudan a las personas comunes y corrientes no ayudan a las personas de bien lo que hacen al contrario es que estén armados grupos guerrilleros grupos de narcos grupos de delincuentes y las personas que son buenas que cumplen la ley que no hacen delitos que les pasa son tontos y cumplen la ley y que les pasa los desarman y ahí van cuatro muertos las personas deben tener el derecho para defenderse y de poder acceder a los medios para hacerlo porque claramente aquí se ve que el estado además de ser ineficaz y empeorar la situación al desarmar a la población simplemente no lograrán poco dar abasto incluso si logra dar abasto las personas deben tener el derecho a defenderse y eventualmente no sólo defenderse ante grupos armados como estos sino también ante la tiranía estatal es completamente legítimo y es un deber ético de resistirse contra la tiranía entonces hay ahí un error claramente muy fuerte lo que se ha dado y no parece mucho controversia por nadie no como que simplemente esto como que hubiera pasado y es una cosa gravísima no sólo por pérdidas materiales que casi pasan a ser secundarias comparado con el nivel masivo de vidas que se están perdiendo ya van cuatro muertos menos de una semana para todos baleados y eso sumado a personas heridas que por suerte sobrevivieron y eso también al ataque de trabajo y personas que vienen en temor permanente y qué es lo que ocurre ante esto y que así es ha dado en su momento declaraciones y por qué esto es importante porque ella es la nueva ministra del interior que es la que se va a encargar de esta materia de seguridad y qué es lo que ella propone y cuál va a ser la nueva política al parecer durante el gobierno entrante de boric tenemos que pensar soluciones diferentes con esa solución diferente diálogo la mire la solución que necesariamente ha dado piñera de poner militares ahí como que a veces puede bajar un poco la los niveles pero tampoco soluciona el problema claramente las soluciones en gobiernos que ha habido de derecha ni izquierda han sido muy eficaces con esto es un problema y de enfrentamientos que lleva siglos no es una cosa de ahora ahora está tomando nuevamente auge el elemento violento pero es algo que tiene sus altas y bajas niveles de violencia a lo largo de las décadas pero claramente las soluciones que han dado no están funcionando porque esto de dialogar dialogar es lo que ha intentado en parte piñera con sus comisiones que no le funciona que al final no se puede llegar a acuerdos porque los mapuche no son un ente único son un grupo de comunidades cada comunidad con una cosa distinta con un deseo distinto y por lo tanto es imposible llegar a un acuerdo con todas y con las más radicales no quieren ni siquiera negociar con los gobiernos de hre también se intentó eso las comisiones y los diálogos y al final no sirve y los gobiernos de derecha dicen ya manden a los militares y eso tampoco sirve porque al final continúa baja temporalmente la violencia porque en ciertas áreas hay militares pero eventualmente lo que ocurre es que mueren personas entre medio y se radicalizan aún más y más personas se meten a las guerrillas entonces claramente ninguna de las dos soluciones está funcionando pero este tipo de cosas ha generado un nivel de reacción de que eso no es suficiente y instituciones como el instituto nacional de derecho humano a través de su director están reaccionando y es raro porque el instituto nacional de derecho humano usualmente no se mete en estas cosas que siempre indica el estado y siempre lo han asociado más a la izquierda esto pero ahora hicieron un comunicado donde le exigieron al estado que resguarde el derecho a la vida en la macro zona sur diciendo que inaceptable lo que está ocurriendo que se tienen que tomar medidas por el gobierno y el gobierno entrante para asegurar la vida a las personas en la araucanía que esto no puede continuar y la pregunta es que hay que hacer porque al final estas son discusiones más de gobiernos centrales no porque piñera ha tomado una decisión bachelet en su momento ahora boric cree que hay que hacer una cosa pero yo creo que los que están más validados para decir qué es lo que hay que aplicar en la zona son los mismos que están viviendo esta situación porque ahí están tanto los de un lado como de otro los lo que llaman justamente los mapuches que están en esta controversia y también las personas afectadas por la de los habitantes y yo no veo por qué debería ser el gobierno central de santiago que al final chile parece una colonia santiaguina para el resto de las regiones decidiendo todo a dedo para los habitantes de las distintas partes de chile porque quería decir la capital cómo se arregla esto yo creo que esto lo debería decidir la misma población a través de un plebiscito pero que sea vinculante y no podemos decir que es algo imposible porque ya hace no mucho se hizo un plebiscito no vinculante pero igual un plebiscito para preguntarle a la población si ellos querían mantener y extender el estado de emergencia y 181 56 por ciento de los que votaron dijeron que sí y fue su decisión soberana de los habitantes locales de los araucanos decidiendo qué hacer y yo creo que como esa modalidad ya funcionó tenemos un ejemplo de una democracia participativa directa en que los mismos habitantes apoyar una política que después se hizo entonces no veo porque no se podría hacer lo mismo de manera vinculante y que sean los mismos araucanos los que decían que hay que hacer y que se presenten distintas alternativas y que la gente vote y ahí se decidirá si creen que hay que ser mano dura si creen que hay que negociar simplemente y hacer comisiones si quieren que hay que hacer una mezcla u otras alternativas pero que sean los mismos habitantes los que voten ya tenemos un ejemplo de lo que decidieron con el materia de estado de excepción pero que decían el futuro lo que hay que hacer y ahí se debe respetar la decisión porque es la decisión de los mismos habitantes y no creo que haya personas más preparadas para decidir o comentar sobre lo que hay que hacer o decidir que hay que hacer que los mismos habitantes que sufren esta situación y ellos sabrán lo que es mejor para ellos porque ellos están viviendo esto porque el resto comentario es de santiaguino o en el caso de boric de un presidente que es magallánico pero básicamente si parece santiaguino porque así pasa más aquí en santiago haciendo las cosas entonces en vez de que sea la capital o la zona central la que decía que sea la misma raucanía la que decía y que además de los de ese tipo de decisiones se extienda no sólo a materias de seguridad o este conflicto en particular que está cada vez escalando más a niveles de violencia altísimo y una población desarmada que no tiene los medios y está impedida legalmente por la ley de defenderse sino también que se extienda este tipo de decisiones para otros ámbitos para materias económicas impuestos reglas locales regulaciones y legalizar cosas como el aborto o no la marihuana o no si la gente quiere un impuesto más alto o más bajo pero quizá la decisión de la misma población y que ya no se ha decidido por este grupo cerrado de personas en el congreso ni por políticos de la zona central que al final terminan decidiendo todo en la capital y que las más perjudicados siempre son las regiones de hay que dar la autonomía y la autodeterminación en su grado máximo posible para que puedan tomar su propia decisión y puedan seguir su propio camino porque estoy seguro que si se tiene que tomar la decisión a nivel local van a reaccionar mucho mejor y más rápido los habitantes de la araucanía cuando les den la autonomía para poder decir qué hacer sobre sus propios problemas pero qué piensan ustedes sobre esto que les parece esta oleada de violencia que sigue creciendo la araucanía y este llamado a hacer diálogo que hace el gobierno entrante Gabriel Boric les parece una buena opción o no que les parece que se haga también una consulta pero esta vez vinculante similar a la del estado de excepción pero sobre lo que hay que hacer en la araucanía que lo voten los mismos habitantes todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos vemos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!